¿Cuento o realidad? Buck vivía como un rey y acabó siendo perro de trineo, esclavizado, atado entre cuerdas, con dolores que hacían que sus huesos chirriaran, arrastrándolo a una muerte inevitable. Irónico. ¿Quién seremos nosotros el día de mañana? ¿Nos pasará lo mismo que a Buck? ¿Y si ocurre? ¿Resistiremos? Nadie nos garantiza una vida estable para siempre. De hecho, la vivencia de Buck es solo un mero ejemplo de lo que nos está ocurriendo. Y yo me pregunto, ¿seré capaz de aguantarlo? Puede que hoy disfrute del techo que cubre mi casa, del coche que me lleva a todos sitios cuando y donde quiero, de la comida que en mi mesa nunca falta. Pero muy triste me quedaría yo si lo perdiera todo, cosa que es totalmente posible. La vida sigue, sin o con nosotros, y por mucho que queramos, el transcurso del tiempo nos arrastra con él. Y cuanto más vivimos, más sabemos y más hemos experimentado. Tengo el temor de que mi suerte cambie como la de Buck, de que mi vida cambie para mal y que lo que tengo se esfume sin más. Pero, sobre todo, tengo miedo a, si hubiera que pasar por ello, no tenga la adaptabilidad suficiente para poder soportar lo que me espera. ¡Gracias!